Y aquí estamos en un nuevo video de Super Castlevania 4 En esta ocasión les comentaré esos 6 jefes que a mi parecer son los más difíciles del juego Recuerden que me pueden dejar su top en los comentarios porque de seguro este top es bastante obvio Pero nunca es mal momento para volver a recordar este juegazo Así que sin nada más que decir, comencemos Empezamos este nostálgico top con un jefe que de seguro a más de alguno habrá hecho abandonar la travesía antes de siquiera llegar al castillo Estoy hablando del primer jefe del juego, Rodain Este es un esqueleto montado en un caballo esquelético con una lanza esquelética y zapato de esquelético Y además de una sed de carne humana que no es nada esquelética Este jefazo en su primera fase tira fueguitos a diestra y siniestra Pero cuando su caballo raquítico se muere, se arma la batalla a campar cual Dark Souls Este jefe podrá ser uno de los más fáciles del juego Pero al estar situado en el comienzo de nuestra aventura Es muy probable que no haya agarrado bien el ritmo del juego Y también por lo mismo es muy probable que la primera vez que lo enfrentemos nos mande directo al patio de los callados Y que tengamos que empezar desde el principio Algo que de verdad nos frustrará muchísimo porque tenemos que hacer todo el nivel otra vez hasta poder llegar contra él Número 6 Toma esqueletón Toma otro esqueletón Toma Hoy tenemos que quitar el suelo en la cabeza Si no, no se muere No tenemos más No No, no, no No, me está... Buenísima, me matamos Ahora nos toca el esqueleto Toma Buenísima No, no, no Buenísima Tenía un cacho de vida, miren Tenía un puntito, güey Qué épico ¿Y esto qué? El golem Coranoc Este montón de granito es más tricinero de lo que parece Con cada golpe que acertemos se volverá más pequeño Pero sus escombros no caerán desde el cielo Y muchas veces estos escombros caerán sin haberle siquiera pegado al jefe De verdad, un combate que si no tiene reflejo felino la pasarás muy pero muy mal Número 5 El problema no es el boss Sino que son sus ataques Ay, ay ¿Qué está? Vale, cuidado Vamos Hijo de tu madre Muérete Toma No se muere nunca Mira, queda uno Acmodan segundo Esta momia podría te arrojará sus vendas con meca cada vez que pestañe De verdad, esta maldita momia no parará de arrojarte sus malditas vendas hasta que te dé hepatitis Además que arroja una especie de fueguitos que parecen unos espermios fosilizados Sin mencionar que este se puede teletraportar por todo el escenario Complicando aún más que lo devuelva a su sueño eterno Número 4 La momia que estoy enfrentando contra todos los enemigos clásicos Qué hermoso Qué lindo Está durísimo este Vamos, vamos Cuidado Viene la momia No, no Me mató la momia De nuevo Desde aquí vienen los pesos pesados Pero pesados de verdad La Santa Trinidad de este juegazo Así que aquí vienen las menciones honoríficas ¡Gracias! La Santa Trinidad de este juegazo La Mismísima Muerte ¿Qué puedo decir de la personificación del fin de los tiempos? Esta méndiga calaca podrida ocupa su guadaña para llevarte al más allá Hará todo lo posible por poner fin a nuestra larga y tortuosa travesía por este castillo maldito Esta hedionda parca, hedionda húmeda tiene un set de movimiento muy frenético Que si te descuida, vete despidiendo de tu alma mortal Pero aún así, esta méndiga muerte no llegó más alto en el top porque tiene un pequeño truco Si te queda trincherado rogando por tu vida En la esquina izquierda del escenario puedes derrotarlo sin mucho esfuerzo Y es por esto que se queda con el número 3 Vale, 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 está dos, está dos, está dos, mira le he quitado un montón Buenísimo, buenísimo, tenemos que aguantarla nomás Tenemos que aguantarla a la parca, a la parquesilla Maldita parca No, no, está de laverno, está muerta la parca, está muerta Está muerta, está muerta Buenísimo, matamos a la parca, matamos a las mismas muertes Maldita engendra Tenemos que saltar Me está jodiendo, ¿qué sigue esto? Sigue el sufrimiento Pero matamos a la misma muerte, buen El señor de las tinieblas El mal primordial de la familia Belmont Aquel que hasta el diablo teme El mismísimo Drácula Quizás muchos pensaron que este sería el ganador de este video Y con justa razón, este señor del mal tiene ataques sacados del mismísimo abismo El combate es todo lo que espera de una lucha contra el mal encarnado Épica y por supuesto, difícil Mientras te enfrentas encarnicidamente a Drácula Este irá cambiando sus ataques y hasta su forma humana Por una mucho más tenebrosa y letal La única razón por la cual el señor de las tinieblas no se robó el primer lugar Es por el simple hecho de que uno de sus ataques te permite restablecer una parte de tu vida Algo que facilita muchísimo el combate dándote cierto margen de error Pero aún así, nunca hay que confiarse contra la personificación del mal Número 2 Buena Ay, me pegó igual Buena, recuperamos Uh-huh, ahora se pone brigida la cosa Uh, señor de las tinieblas ¿Te pones serio? Toma, uy Vamos, vamos Uy, que otra Mira, tiene la cala bella Forma de calaca, se llama esa Cuidado, uh-huh Vamos Engendro Tómatela Buenísima Forma de engendro Buenísima Más media Que lo va a hacer ahora Uy, uy, uy Es logra Un primer lugar que seguro nadie se esperaba Este maldito pterodáctilo fosilizado me mantuvo a punta de un colapso mental durante más de tres horas De verdad que es extremadamente difícil de vencer Y es más increíble que este sea el primer jefe que custodia las puertas de Drácula Para derrotar a este engendro hijo de su más raquítica madre Tienes que aprenderte su patrón de ataque a la perfección Y ejecutar ataques con el látigo y la cruz del pueblo de manera perfecta No hay chance para el error Si te equivocas este maldito pterodáctilo Te agarrará como saco boceo y te dejará en la lona Maldiciendo a cada una de sus malolientes vértebras podridas En serio gente Este jefe es realmente enfermante Y es por eso que se queda como el jefe más difícil de este icónico título Llamado Super Castlevania 4 Número 1 Engendro Del abismo Para otro lado hermano Buena Uy Engendro Lo engendro Desataban Moriste No se murió No se murió Moriste Engendro Hijo de tu madre Te matamos Y nada gente Si te quedaste todo al final Muchísimas gracias De verdad Si no has jugado este juegazo de proporciones bíblicas Por favor juégalo De verdad que no te vas a arrepentir Cada uno de su hermoso beat exhala pura nostalgia Sin mencionar que sus canciones son tremendas obras maestras Que perduran hasta el día de hoy Pero nada gente Espero que les haya gustado este video Y si es así Dijeme un like Que lo vea Un like enorme Del porte De Simon Belmont Y si no están suscritos Por favor suscríbanse Les llamaría muchísimo Les dejo aquí en pantalla La lista de producción de otros tops Que te podrían interesar Y como siempre les digo Comente cualquier cosita Para que este video No quede en el olvido Y si me quieren seguir escuchando Les dejo aquí también Mi podcast en la descripción Y nada Nos estaremos viendo En un próximo video Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!